En este video les compartiré algunas recomendaciones de dramas y películas chinas que tratan estos temas y discutiremos un poco sobre cómo han sido manejados en estas producciones, así que si te interesan los dramas con una carga emocional fuerte y que abordan problemáticas sociales reales, quédate hasta el final. El primer tema del que quiero hablarles es el de los trastornos mentales. Sabemos que estos no siempre reciben el tratamiento más delicado en las series, pero algunos dramas chinos han logrado capturarlo de manera adecuada y conmovedora. Menhui, marcada física y mentalmente por un accidente infantil, se enfrenta a un trastorno de identidad disociativo alternando entre dos personalidades. Su encuentro casual con el CEO de cosméticos, Jenny, la lleva a declararse impulsivamente su novia durante uno de sus episodios. Jenny le sigue el juego y descubre que Menhui ha creado una innovadora base líquida. A medida que su vínculo se profundiza, la revelación de que Jenny causó su accidente infantil, pone a prueba su amor, ¿puede curar sus heridas profundas o algunas cicatrices son realmente permanentes? En esta serie se aborda un trastorno bastante inusual en los dramas, un personaje que pierde la capacidad de sentir emociones tras un accidente traumático. La serie explora cómo vive con esta condición y cómo afecta su vida cotidiana y relaciones, la forma en que se desarrolla el personaje con sus luchas internas para volver a conectarse con sus emociones, añade una dimensión profunda a la trama. Este drama se centra en un consejero psicológico interpretado por Renzi Alun, quien ayuda a las personas a superar sus problemas de salud mental. A través de diferentes casos, el drama trata la importancia del apoyo psicológico y cómo las emociones no siempre son fáciles de manejar. Además, ofrece una perspectiva única sobre cómo un profesional de la salud mental también puede enfrentarse a sus propios desafíos emocionales. Ahora, cambiando un poco de tema, hablaremos del acoso escolar. Este es un problema que desafortunadamente afecta a muchos jóvenes y también ha sido un tema central en varios dramas y películas chinas. Aquí les comparto dos que lo abordan de una manera muy impactante. Esta película es una de las más poderosas sobre el tema de acoso escolar. Nos cuenta la historia de una joven que sufre bullying extremo en la escuela justo antes de sus exámenes. La forma en que la violencia escolar afecta su vida y cómo se ve involucrada con un joven delincuente es impactante. Es una película conmovedora y al mismo tiempo perturbadora que muestra lo crudo y real que puede ser el abuso entre los adolescentes. Además, ofrece una crítica a la falta de intervención y apoyo en el sistema educativo. Esta película también toca temas de abuso, pero en este caso se enfoca más en el maltrato emocional y físico que sufren algunos personajes en su adolescencia. Nos muestra cómo estas experiencias pueden afectar profundamente la vida de los jóvenes y las cicatrices que dejan. Si bien no es un drama exclusivamente sobre el bullying, sus personajes viven situaciones de abuso que dejan huellas duraderas en sus vidas. Iyao y Chimin son vecinos y amigos que van a la misma clase. A Tan Xiaomi le gusta Chimin y se pone celosa de la buena relación de Iyao con él. Ella sigue a Iyao protagonizada por Renmin y descubre un secreto suyo. Tan Xiaomi luego usa este secreto para comenzar a intimidarla en la escuela y todos los demás estudiantes se unen. La intimidación destruye lentamente a Iyao hasta que Ku Senji aparece a su lado y le ayuda a recuperar el coraje para seguir adelante, pero la tragedia golpea una vez más. Si ya han visto algunos de estos dramas o películas o también si tienen recomendaciones, déjenlas en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan al respecto. No olviden suscribirse, darle un me gusta y activar la campanita para que no se pierdan los próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.